La jefa de gobierno afirmó que Sonora Grill busca un arreglo político. Claudia Sheinbaum dijo que recibió una nota de Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y explicó que los dueños y representantes legales de la cadera de restaurantes manifestaron que querían verla para arreglar el asunto político. Sheinbaum expresó que las denuncias de supuesta discriminación de la empresa no es un tema político y que los acuerdos en lo oscurito ya no existen.